Para nosotros en Walmart es muy importante la interacción y los beneficios que recibimos con el PMA. Somos una compañía que tiene una posición diferente a otros porque tenemos operaciones en 27 países del mundo. Yo creo que uno de los desafíos más importantes y que además es un área de oportunidad para Walmart que podemos colaborar con el PMA es el desarrollo de proveeduría local. Hoy en día tenemos tiendas en todo el país, todo el territorio nacional y a veces tenemos que transportar algún producto como por ejemplo desde Culiacán hasta el área de la península de Yucatán. Lo que esto nos afecta de alguna forma con percepción de frescura y el esfuerzo que creo que nos podemos todos concentrar es desarrollar proveeduría en distintas zonas del país que nos permita tomar provecho de los microclimas y al mismo tiempo hacer que el producto esté cosechándose cerca de donde tenemos nosotros nuestras tiendas. Uno de los retos o desafíos más importantes que yo he tenido en mi carrera y que he podido interactuar con la PMA. Fue una situación de un recall de food safety o de seguridad alimentaria. En el caso la comunidad de proveedores nos unimos todos muy rápido, los retailers nos pudimos aplicar a la situación y PMA nos ayudó a todos a tener un mensaje común que además nos ayudara a poder responder a los medios y dar también una respuesta rápida para los clientes. Algunos de los beneficios que nosotros encontramos de la fundación del PMA principalmente se enfocan en el desarrollo del talento a distintos niveles de la organización, no únicamente para gente que trabaja en las tiendas sino también para gente que trabaja con nosotros en el staff, en las áreas como son compras, logística, el área de resurtido, porque muchas veces desarrollamos talento internamente en Walmart y es talento que viene de distintas áreas o categorías y adaptarse a la velocidad del negocio de frutas y vegetales es complejo, por lo tanto muchos de estos seminarios que ofrece hoy el PMA nosotros los vemos como de gran valor. El PMA nos ayuda a crecer nuestro negocio. ¡Gracias!